Por la blanda arena que lame el mar, sus pequeñas huellas no vuelven más. Un sendero solo de pena y silencio llevó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena y silencio llevó hasta la espuja. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos halló. Para recostarte arrullada en el canto de la Caracola María. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La caracola. Te vas alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la estoy llevando. Y te vas hacia allá como el sueño. Dormida alfonsina vestida de mar. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. Gracias por ver el video